6 de la mañana 48 minutos al aire debate 7 am hoy fusionado con periodismo actual 6 y 30 am de nuestro compañero antonio sánchez júnior que además de acompañarnos en esta mesa nos acompaña nuestro invitado central gobernador del departamento de córdoba alejandro león musco gobernador muy buenos días y gracias por aceptar la invitación pero muy buenos días gustavo otoño y queridos oyentes una vez más aquí en este importante programa acudiendo a la cita y esperamos pues que sea una jornada de trabajo bien importante mira hay muchas cosas por tocar pero yo quiero de esos de esos espacios informativos y de entrevistas que uno le gustaría hablar de cosas positivas y este es una es un avance empresarial visto desde el punto de vista de la producción y que seguramente va a generar empleo ya georgia le abrió las puertas al departamento de córdoba como a santander y atlántico los únicos tres departamentos para que empiece a llevarle carne deshuesada es decir activación del sector agropecuario el gobernador usted que conoce de cerca el proyecto y el proceso y cómo se dieron estas exigencias sanitarias para que se cumpliera por por lo menos en el caso del departamento de córdoba para acceder a ese tema de exportación qué significa este avance para el departamento bueno gustavo para nadie es un secreto que una de las barreras que tienen los exportadores en este caso de carne son los requisitos sanitarios fitosanitarios que les ponen algunos mercados para poder llevar ahí sus productos en este caso pues han cumplido algunos de estos la habilitación por parte del ministerio también de frigoríficos que nos permite garantizar la exportación este es un avance más que se da en esta en esta materia y por supuesto una oportunidad para llegar a este mercado de georgia y la idea pues es que se empiecen activar una gran cantidad de de vitrinas en otros departados en otros países para nosotros poder explotar valga la redundancia todas las potencialidades que tenemos en nuestro departamento de córdoba esto es una es un primer paso muy importante para acceder a mercados que anteriormente eran inexplorados por por nuestros productores a tome muy buenos días yo yo quería compartir esa noticia porque además nos sorprendió gratamente era una exigencia sanitaria que se le había hecho al departamento de córdoba y cumplió ahora lo importante es empezar a apostarle desde el gobierno nacional y los entes territoriales a un fortalecimiento del sector agropecuario no solamente para fortalecer al gran productor sino empezar a vincular ese productor pequeño o mediano productor para que también haga parte de esa dinámica económica que creo que es importante si se quiere pensar en atender y vincular lo que siempre se ha venido hablando los rurales y los urbanos vistos desde el punto de vista empresarial Antonio buenos días buenos días buenos días a todos no y lo más importante es que mientras no exista una alianza estratégica sector privado gremios de la producción academia y gobernación de córdoba nada va a funcionar mientras cada quien aquí ande por por su camino y todo mundo sea como no es que yo voy a hacer esto porque nosotros creemos que así no va a funcionar nada y gobernador dijo algo que es una verdad a puño mientras no se superen esas barreras por la por todo este tema este este tema técnico de los fitosanitarios no va a existir futuro hacia el exterior y todo mundo tendrá que pensar siempre en el mercado interno y yo creo que esto de la globalización es algo muy serio y que los y que ya aquí hay gremios y hay empresarios que es que lo saben que lo conocen y que le están apostando a esto gobernador yo le cambio de frente uno de los temas polémicos del departamento de córdoba puente de valencia que va a pasar finalmente con el puente de valencia se va a decretar la caducidad del contrato se va a hacer alguna otra operación que va a pasar con el contratista y lo que la gente quiere saber se va a cumplir con la obra sí o no bueno gustavo nosotros tenemos una serie de actuaciones administrativas que por supuesto se están desplegando independientemente de eso las obras continúan ejecutándose pero nosotros debemos tomar las actuaciones administrativas de rigor si de acuerdo al informe de interventoría el contratista lleva una ejecución por debajo de lo que el cronograma a la fecha resalta tiene que haber una actuación administrativa de parte de la administración eso independiente de de si va en un 15 un 20 un 30 por ciento puente va más aproximado poco más de 30 por ciento pero eso tiene unos cronogramas y los contratistas tienen que tener en cuenta que no pueden ejecutar al ritmo que ellos quieran sino ahí hay unos cronogramas hay unos plazos establecidos que no pueden vulnerar aún si se da como en el caso concreto donde de pronto no podemos decirle al contratista que se robó el anticipo se robó la plata nada de eso pero no puede ser al ritmo que ellos quieran porque es una obra pública y eso tiene que cumplir un cronograma y el contrato toño tú que estás culminando ya culminaste derecho sabe que es ley para las partes obliga a los términos que están ahí contenidos son imperativos en en y el plazo no es una excepción en ellos y los cronogramas que se están estableciendo no son una excepción en ellos y por supuesto si vemos que el contratista está ejecutando a un ritmo muy por debajo de lo que debe ser pues por supuesto tenemos que nosotros responder como administración con unas actuaciones bien sea con multas combinando el cumplimiento y si vemos que los retrasos son de tal manera que amenazan el cumplimiento de la obra en el plazo previsto pues tenemos que iniciar inclusive los procesos de caducidad ahora nosotros estamos ya muy curtidos en este proceso también para dejarnos meter los dedos en la boca aquí se han tratado de simular ciertas actuaciones como amenaza y una gran cantidad de hechos que generan además desconfianza de parte de la administración a ser contratista porque son hechos que no corresponden a la realidad por lo menos las indagaciones que que se van realizando por parte de las autoridades competentes que en esta materia no somos nosotros muestran todo lo contrario porque esta es una obra que ha tenido el acompañamiento permanente de la fuerza pública desde que se inició la misma así las cosas nosotros tomaremos estas decisiones por supuesto como son actuaciones administrativas en la que a mí me toca actuar me toca firmar pues tengo que ser respetuoso del debido proceso no puedo anticipar el resultado de la indaga de la actuación administrativa pertinente porque tendría que en su momento declararme impedido para hacerlo varias cosas la primera ese contratista sabía que en qué área iba a trabajar y en qué zona iba a trabajar y sabía todos los los inconvenientes que ahí venían segundo yo yo estoy de acuerdo con esa palabra simular amenazas y todo este tipo de cosas cuando ahí ha habido acompañamiento de ejército de policía y no sólo eso por fuentes que uno tiene esa gente no se ha metido con esos contratistas para meterse con ellos se hubieran metido desde cuando eso inició no cree usted ya bueno bueno pero es que con con eso que dice usted también es verdad si usted se pone a opinar entonces va a tener después inconvenientes pero yo creo gustavo para que para no meter aquí en líos al gobernador con la respuesta que de pronto el contratista para él lo mejor es que le que declaren la caducidad del contrato y ya y lavarse las manos y decir bueno ese lío se le viene a los cordobeses ahora ahora vamos a ver ellos quién les aguanta el escándalo y a mí me tendrán que indemnizar y yo te colocaré también una demanda y eso se irá a 5 10 15 20 años y vamos a ver qué problema hay con el puente pero hay hay que tener un mensaje claro la caducidad es la muerte de una empresa y obviamente eso impide que quienes están ahí puedan seguir contratando con el estado en el año 2012 tomamos una decisión similar declaramos en ese caso el incumplimiento porque estaba vencido el periodo contractual esa empresa y su socio básicamente no pueden contratar con el estado y además pues la reacción lógica y natural y vamos a demandar al estado a ver si y denunciamos al gobernador por prevaricato por por una serie de hechos pues que que además eran medidas desesperadas de esas personas y por supuesto nosotros defendimos a la administración defendimos nuestra actuación y todas esas decisiones están en firme así que esto no es juego aquí la gente no puede venir al departamento de córdoba porque en ese caso también era un contratista de fuera del departamento de córdoba no puede venir a córdoba a tratar de hacer una una obra y venir a jugar con nosotros y eso tiene que quedar claro y vamos a tomar decisiones contundentes cualquiera que sea no puedo anticipar pero vamos a tomar decisiones contundentes que sean ejemplarizantes no que les quede claro que córdoba no es ni patio trasero de del país ni nada de eso aquí si no se hacen las obras se toman las acciones y esperamos también pues el acompañamiento de los órganos de control en su momento cuando culminen y va a ser pronto estas actuaciones administrativas gobernador bueno primero agradecerle a nuestro amigo diego musco gerente radio pancenu que nos ha cedido este break para continuar con la entrevista con el gobernador del departamento en de córdoba decirle al gobernador que es una pregunta que nos hacen internamente los los oyentes y lo que están precisamente en la internet en qué momento se vence el plazo establecido en el cronograma para que el gobierno departamental entre a tomar cartas en el asunto la gente entiende de que hay un cronograma que hay que esperar que se cumpla básicamente los informes de interventoría que son mensuales nos van reportando normalmente los niveles pues nos van reportando el nivel de cumplimiento de acuerdo al cronograma que se traza en algunas ocasiones hay retrasos que son justificables pero en otras oportunidades no lo son esto nos lo va reportando la misma interventoría hay veces que se pueden prever circunstancias o se pueden se pueden dar en la ejecución de un contrato circunstancias imprevistas que demanden de pronto la reprogramación del cronograma jugando dentro del mismo lapso total del contrato pero en otras oportunidades el contratista trata de justificar lo injustificable son retrasos reiterados en dos tres informes y esto nos permite a nosotros tomar decisiones de tipo administrativo no hay en el contrato una fecha establecida uno a los tres meses de inicio puede iniciar una actuación administrativa nosotros ya llevamos dos multas dos actuaciones de multas para combinar al cumplimiento ya se contratan unas multas impuestas y consideramos que ya esto no se trata de multas vamos a actuar de forma más severa no es tratando de buscar poniendo espejo retrovisor ni nada de eso cuál fue el peor error que se cometió allí para que todo esto esté pasando mire básicamente aquí ha sido un hecho de además de forma de manera de afortunada estamos en presencia de una obra que se arrancó sobre la base de una estructura que se había recibido en su momento yo creo que el primer error fue la forma de adjudicación inicial del puente a través de subasta inversa donde el contratista inicial eh o la primera vez desde cuando cuando se inicia ofertó por debajo de las condiciones reales de mercado y aún así aceptaron esa propuesta porque supuestamente era más económica o más barata para el estado y mire dónde vamos o sea que a veces no cree usted que porque alguien ofrece algo más barato esto es lo mejor para el estado esto está demostrando todo lo que ha sucedido ha demostrado que no es así luego de ello inicia un proceso la gobernación con recursos del INVIAS porque el INVIAS no podría iniciar la licitación teniendo en cuenta que todavía aún tenía un proceso de caducidad que ya culminó nosotros eh licitamos básicamente lo que hicimos fue la gobernación entra a intervenir ahí por ese inconveniente que INVIAS no podría no podía abrir la licitación y si esperaba un año más tenía que devolver los recursos al tesoro nacional disculpen que le interrumpa gobernador todo eso todo eso desde el inicio fue el gobierno nacional o sea ahí córdoba no tuvo nada que ver no 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 absolutamente nada gobierno nacional gobierno nacional directamente a través de INVIAS y obviamente en esta oportunidad hemos tenido inconvenientes de diferentes naturalezas queridos oyentes uno que la interventoría que contrató FONADE INVIAS a través de FONADE duró año y medio año y medio para 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 empezar a trabajar ello de de suyo pese a los reclam las reclamaciones que nosotros hicimos incluso los medios de comunicación fue de alguna forma infructuosa en su momento por supuesto también algunos problemas de diseño del puente anterior que fueron los diseños que nosotros eh nos entregaron y pues en tercero que ya ahí si no no podemos eh desconocer los inconvenientes que ha tenido el contratista eh los retrasos que ha tenido en en la ejecución de la obra que han valido eh para imponer algunas multas y que hoy tiene abierta la posibilidad de declararse la caducidad del contrato gobernador entendería uno eh frente a esa situación y lo que la gente en el municipio de Valencia quisiera saber es después de todo este eh explicación que usted nos ha dado en la que evidentemente y eso lo conocemos a la perfección fue desde la misma ciudad de Bogotá por el modelo de contratación que se utilizó que no le dio hoy rendimientos al departamento de Córdoba por lo menos para la ejecución de esa obra ¿cuándo debería terminarse por fin el bendito puente de Valencia? Gustavo la idea es que este puente se ha debido terminar ya a la fecha ha tenido que estar funcionando y eso no es ningún ningún secreto ni nosotros venimos a engañar a la gente además porque eso está por escrito en los diferentes contratos que han tenido que sufrir algunas prórrogas entre otras cosas por la demora la contratación de la interventoría si a 31 de diciembre la administración tiene que tomar una decisión o declara la caducidad o no la declara y eso dependerá básicamente del cumplimiento del contratista si no hay cumplimiento del contratista pues tendrá que declarar la caducidad si hay incumplimiento pues si ahí se declara la caducidad tendrá que llegar otro proceso licitatorio que yo sugiero adelante directamente el invierno más no la gobernación de corto es una prisión respetuosa porque nosotros venimos arrastrando unos problemas que son propios de esa entidad salvo que el contratista se ponga al día a 31 de diciembre y culmine las obras que están establecidas allí de acuerdo al cronograma gobernador este si en el eventual caso se decreta la caducidad sería la segunda la segunda por supuesto verdad que sería con el riesgo además de que el estado sea demandado como evidentemente ocurrió en el primer caso eso no pone en riesgo también el dinero que se proyectó para esa obra no regresa al tercero nacional ya nosotros hemos hablado con el gobierno nacional con envía y ellos han manifestado que en el evento tal que se decrete la caducidad el invía pondrá los recursos para pues para la culminación del puente a sabiendas de que muchos de esos recursos van a regresan al tesoro nacional o sea se redistribuyen en el presupuesto nacional es decir en el peor de los casos los dineros quedan asegurados por invía sí claro y cómo se garantiza eso eso queda plasmado en algún documento no obviamente es la manifestación del invía gustavo gobernador uno con esto yo me imagino que usted por ser el mandatario tiene que ser moderado en lo que dice pero uno le causa como como indignación ver de pronto al gobierno nacional restregándole a los cordobeses 50 kilómetros en la vía planeta rica montería pero con un silencio cómplice con respecto a lo del puente de valencia mire yo coño y quiero decirle yo he visto al gobierno muy preocupado por esta situación y obviamente comprometido en esta materia de pronto quizás no lo haya no ha sido reiterativo de forma pública pero tanto el señor presidente como el vicepresidente el director de invía han estado muy muy atentos a la ejecución de lo que ha venido pasando y la preocupación mayor de todos ellos que es la mía a veces no es si el contratista multar o no el contratista o decretar o no la caducidad la preocupación es que la obra sea que la obra se realice si nosotros no ganamos nada pues sí yo tengo que cumplir con una si tenés la razón pero no tenés puente pero es correcto o sea no hacemos nada con decir sí pero el contratista nos incumplió y el gobernador actuó de manera diligente y le impuso una caducidad pues sí eso nos toca porque ellos lo demandan el ordenamiento jurídico pero nuestra preocupación mayor es que tengamos un puente y lo tengamos rápido lo tengamos rápido y yo estoy seguro que eso va a suceder de esa manera a pesar de las inexplicables y paradójicas circunstancias que se han presentado en el caso del puente de Valencia ya dejemos un momentico ese puente para que es tan triste todo esto y pasemos a un tema que ha sido comentado todos estos días y es la debacle de Córdoba en los Juegos Nacionales tanto a nivel de participación y y la manera en que fue tratado en en algunas de las sedes de estos Juegos Nacionales ¿cuál es su opinión al respecto gobernador? Bueno mira quiero comentar a los oyentes lo siguiente estos Juegos Nacionales han sido cuestionados no en Córdoba en todo y cada uno de los departamentos los Juegos Nacionales están inspirados en los Juegos Olímpicos en la realización eh de una justa en un lugar determinado concentrado donde allí confluyan la mayoría deportista nuestro señor presidente con el ánimo de eh vincular a varias poblaciones en unos Juegos ha generado pues que estos Juegos desde el punto de vista logístico y económico sean dos o tres veces más onerosos de lo que venían resultando ¿por qué? anteriormente ustedes recordarán los Juegos se realizaban en una o dos ciudades y desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del deporte es mucho más sencillo y más productivo hoy de pronto la gente no ha analizado ese factor nos tocaba llegar delegaciones a veinte lugares diferentes nos demandaba ello tener en cada sede un coordinador logístico nos demandaba ello tener en cada una de esas sedes una infraestructura diferente además de eso muchas de las sedes que se habilitaron tenían problemas no solo en sus escenarios deportivos tenían problemas logísticos porque no tenían infraestructura donde alojar transitoria o temporalmente a quinientos a seiscientas personas y esto pues no es un secreto y este no es un cuestionamiento que está haciendo el gobernador si ustedes revisan las críticas que han surgido en estos juegos nacionales pues por supuesto todos los departamentos inclusive aquellos que obtuvieron en la tabla de medallería una posición privilegiada han cuestionado esta manera de realizar los juegos porque aquí no se trata de darle gusto a que algunos tengan la oportunidad ese no es el espíritu de los juegos el espíritu de los juegos es concentrar en un lugar determinado toda una serie de justas deportivas que se viva que se viva una verdadera fiesta deportiva y cultural en un territorio determinado estos juegos pasaron hasta desapercibidos para la prensa a nivel nacional no hubo como en otras oportunidades ese seguimiento no hubo ese acompañamiento y básicamente obedece a ello a que no había en un sitio determinado llámese la ciudad X o tal una gran concentración de deportistas de escenarios y de competiciones sino que se iban realizando de manera fraccionada en diferentes lugares muchos ellos le reitero no cumplían las condiciones para poder albergar deportistas en muchos de esos sitios tendrían tenían que habilitarse sitios no hoteles para que los deportistas se pudieran dejar porque no tenían capacidad logística porque no tenían de pronto más de un hotel muchas de estas circunstancias confluyeron para que estos juegos no solo para Córdoba sino para el país no fueran los mejores y esta crítica vuelvo y le reitero otoño no la hago yo solamente si ustedes revisan inclusive los pronunciamientos de delegaciones como Antioquia el Valle que estuvieron en el nacima pues en materia de medallería están haciendo este este inclusivo mucho más fuertes las declaraciones de ellos ahora en lo que respecta a Córdoba desde el punto de vista deportivo y logístico por supuesto que no fue bueno la presentación por supuesto que fue pésima la presentación sin perjuicio de reconocer el valor el trabajo y el sacrificio de nuestros deportistas en especial de aquellos que tuvieron una medalla de bronce o de plata en estos juegos nacionales aquí confluyeron una serie de circunstancias nuestros deportistas que digamos ganaron el mayor número de medallería hace cuatro años hoy no están porque algunos saltaron al profesionalismo porque otros están lesionados y esto pues nos obligó caso de Oscar Negrete que fue una de nuestras medallas seguras este Laurango tordecía mucha gente hoy no está en la competición de juegos nacionales por diferentes circunstancias y quienes estuvieron reemplazándolos como recambio no alcanzaron pero ellos no optan para que ese modelo se revise para que se tomen correctivos en lo que viene al futuro porque evidentemente la competición de un departamento no puede depender de una persona que además le agradecemos todos los méritos a Estela a Oscar a Tordesilla pero el éxito deportivo de Córdoba no puede depender de una o dos personas por más que le agradecemos infinitamente todo el aporte deportivo que han realizado y el cariño con el que han hecho pero hay que revisarlo porque evidentemente este proceso de recambio y de formación no viene funcionando de forma adecuada tendremos que mirar qué se hace tú me dirás de pronto qué hay que hacer bueno hay que revisarlo con los expertos en la materia a ver cómo hacemos para que el día de mañana Córdoba empiece a a descollar con todo el talento y las condiciones que tienen nuestros deportistas y por supuesto mirar también todos los modelos de inversión que se han realizado que además nos permita verificar que se esté con los muchos o pocos recursos que distribuye el Estado no sólo la gobernación se esté llevando de forma adecuada Gobernador usted lo ha dicho aquí hay que rodearse de expertos rodearse de las personas que en otros departamentos han hecho estos procesos exitosos ver con lo poco que tenemos qué hacer pero algo y una inquietud que se la dejo esto no es un problema de gobernación no es un problema de director de indeporte porque también hay algo que se llama ligas a las cuales les llega dinero de la gobernación de Córdoba ¿por qué no se auditan las ligas en el departamento de Córdoba? ¿por qué si se puede hacer por intermedio de la Contraloría Departamental? no para buscar culpables no para buscar respuestas sino hombre si es poco dinero ¿por qué lo vamos a invertir mal? Vuelve y te repito Toño la revisión que nos deja esta experiencia negativa en los Juegos Nacionales debe servir de partida de inicio para que se revisen todos esos temas incluyendo por supuesto unas revisiones a todos los recursos públicos que se están yendo hacia el deporte y este no va a ser la excepción y nosotros tenemos una mesa de trabajo con el director de Indeportes en esta semana ya una vez culminado para revisar algunos temas y por supuesto ello estará en la agenda vamos a pedir y no solo la Contraloría nosotros mismos tenemos debemos porque a veces nuestra también nuestra labor revisar en qué están invirtiendo las ligas en qué están gastando sus recursos y las ligas si quieren tener recursos del Estado tienen que permitirle al Estado que sus movimientos financieros con esos muchos o pocos recursos sean vigilados gobernador con todo el debido respeto y de verdad con mucho sentimiento yo sé que ya usted está de salida faltan ya pocas semanas no se vaya sin dejar ese engranaje o al menos esa semilla sembrada de una gran reflexión de un gran punto de inicio a que el deporte en Córdoba empiece a revisarse claro que sí Toño yo creo que esta presentación de Juegos Nacionales se va a convertir en una gran oportunidad para reflexionar en el modelo quizás los resultados del año 2012 que en materia de medallería fueron buenos siendo nosotros anfitriones dieron pie a continuar con el mismo esquema que venía funcionando pero hoy vemos que no es adecuado que no está funcionando bien que debe tener muchos problemas entre esos que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar y sirvan para lo que están destinándose en este caso para la formación y que por supuesto las ligas tienen que abrir las que quieran recibir dinero público tendrán que abrir todas sus contabilidades todos sus documentos para ser auditadas por parte del estado y así verificar en qué se están gastando los recursos sin perjuicio de que deben tomarse una gran cantidad de decisiones adicionales para que el departamento de Córdoba pueda tener en los juegos nacionales y a nivel de formación unos mejores resultados gobernador de Córdoba Alejandro León en debate 7M yo voy a cambiarle de tema porque hay un hecho bien importante que si bien se abre paso para el desarrollo empresarial de generación de empleo el impulso en el departamento de Córdoba también tiene algunas falencias que hay que empezar a corregir puerto marítimo si bien ya está adjudicado viene una concesión que van a invertir etcétera etcétera y que va a abrir un campo muy importante desde el punto de vista de la movilidad financiera en el departamento de Córdoba si estamos preparados si tenemos hoy porque lo que va a exigir esos servicios públicos al 100% funcionando para que eso pueda dar resultados si estamos preparados para eso bueno Gustavo la zona costera en este cuatrenio ha recibido una gran cantidad de recursos de inversión pública para mejorar las condiciones de servicios públicos a 31 de diciembre debe estar culminado del acueducto regional costero eso nos va a permitir tener agua potable en todas las cabeceras y en gran parte de sus corregimientos 24 horas diarias una de las condiciones necesarias para que esta zona se pueda desarrollar para que las empresas lleguen es que no solo es el muelle un puerto implica mucho más que ello y para que eso funcione adecuadamente tiene que tener servicios públicos de igual manera en materia de energía nosotros entregamos en la zona costera una subestación eléctrica que ya está funcionando y que mejora la confiabilidad del servicio eléctrica y ahí también tiene que hacer su parte no puede seguir exponiendo a la costa atlántica con estas fallas del servicio a lo que hoy estamos abocados nosotros suplimos ahí la inversión deléctrica alivio porque no podemos esperar a que llegue y entregamos esa subestación eléctrica en la zona costera en materia de alcantarillado e infraestructura pues vienen unas inversiones importantes y donde está ubicado el puerto sanantero o por lo menos la propuesta de la primera iniciativa porque vendrán otras también ya hay ahí unas inversiones importantes en materia de agua potable alcantarillado de igual forma de servicios públicos adicionales como gas energía ahí es donde nosotros necesitamos y nuestra bancada de congresistas debe seguir levantando la voz para que eléctrica preste un servicio adecuado porque la competitividad y el desarrollo de nuestra región depende no solo de agua y alcantarillado que nosotros podemos ir construyendo y que lo hemos hecho y que ya se han visto los primeros resultados sino también de otros servicios que no dependen ya de pronto de las entidades territoriales directamente como puede ser en materia de gas como puede ser ya puntualmente en materia de energía gobernador nos quedan unos pocos minutos pero hay unos temas pero hay un compromiso de mañana otra vez estamos aquí mañana regresaremos a las seis y media para seguir debatiendo no no y de verdad que que créame gobernador que uno que uno también quiere dar buenas noticias no es que uno como periodista busque siempre lo malo pero si hay buenas noticias y yo sé que las hay como esto esto que usted está diciendo de algo cuántos años nos llevamos los cordobeses que nunca le hacen nada a la zona costanera que nunca ahora se lo hicieron entonces nos vamos a quedar callados no no eso es algo una falta de respeto de uno primero para con los oyentes y para con esa región y para con los gobernantes además gobernador porque usted estuvo en San Bernardo del Viento donde se hizo una fuerte inversión además en avances desde el punto de vista tecnológico donde ya hay instituciones educativas comprometidas y enlazadas con los nuevos sistemas que nos ofrece la tecnología a través del ministerio de las TIC claro que si nosotros hemos el departamento de Córdoba en estos cuatro años ha tenido una revolución en materia de TIC San Bernardo Moñito San Antero no solo cuentan con los servicios en sus instituciones de internet sino con las herramientas propias para que se puedan acceder y enlazarse además con con unas plataformas que que les permita esa incorporación al mundo actual a todas esas tecnologías yo sin duda alguna Gustavo creo que este es uno de los avances más significativos mañana les puedo podemos hacer un balance de lo que avanza ha avanzado el departamento de Córdoba en materia de las TIC yo creo que no hay un solo departamento en el país que haya tenido la inversión que tuvo Córdoba en este cuatrenio y que además en materia de indicadores pues no solo en recursos sino en materia de indicadores haya avanzado tanto como el nuestro donde se han hecho unas apuestas muy interesantes y como tal pues eso no se mide esos indicadores son generan un impacto transversal en otras metas o otros objetivos que ya se empiezan a ver modificados de forma positiva Gobernador y tocó usted un tema bien importante porque Córdoba se convirtió además en un referente importante cuando se habla de infraestructura vial por la compenetración que hay entre el extremo de la costa y el interior del país y en esa movilidad hemos sido beneficiados y usted pidió en uno de los encuentros con el presidente santo que se garantizara una importante obra para la ciudad de Monterrey recientemente entiendo que ya la aprobaron incluso ya está firmado el convenio que es la doble calzada sobre el 15 bueno eso en el APP del año 2012 que se realizó aquí en el colegio Lasalle ustedes recuerdan ahí le solicité al presidente varias obras entre esos los acoductos regionales unos ya terminando otros en ejecución y algunas vías importantes entre eso la de Monterrey al 15 este es un sector que ha tenido todo el desarrollo en la ciudad que además de recibir el tráfico que viene de Planeta Rica del interior del país y de Tierra Alta y Valencia tiene un tráfico interno que demandaba de forma imperiosa una segunda calzada afortunadamente ya se firmó ese otro sí es un valor de un poco más de 50 mil millones de pesos esa segunda calzada y estará culminada en 12 meses lo ha señalado el contratista que es transversal de las Américas quien ha realizado los trabajos de Montería Arboletes de Ciudad de Cialurabá y Montería Planeta Rica esta pues es una obra importante hay que agradecerle al presidente por esa inversión al señor vicepresidente porque la teníamos un poco enredada la verdad en esos compromisos y pudimos el año anterior en una mesa de trabajo que se realizó aquí en el centro de convenciones activar esa petición que se le había hecho en el año 2012 y por afortunadamente ya hoy se ha podido dar esto además de la de la obra más importante que va a ser la concesión Caucasia Bolívar que es la vía que arranca en Antioquia y termina en Cruz del Viso del Departamento Bolívar de todas esas obras mañana vamos a cumplir con los tiempos gobernador mil gracias de verdad por habernos acompañado y mañana lo estamos esperando y un comentario final a Robert Angulo hay peleas que se pierden en el último asalto Robert y estás tambaleando oye gobernador muchísimas gracias y bueno antes de despedirnos recordarle a los amigos de San Antero y Lorica que ya tienen dos prospectos dos peloteros dos niños dos muchachos menores de edad que ya fueron firmados por los Yankees y los Bravos de Atlanta y eso nos llena de emoción a propósito del tema del deporte muchas gracias gobernador nos vemos mañana gracias a ustedes a todos los oyentes ahora montería radio al alcance de tu dispositivo móvil descarga ya nuestra app completamente gratis en la play store de los dispositivos android y en la app store de apple montería radio 38 grados opinión música y noticias gs noticias las noticias más importantes hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la liga sobre santa rita y tuango en el departamento de antioca que hace parte de esa comprensión escúchalo de lunes a viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana por montería radio y radio pansen esta es la navidad esta es la navidad si con